Un saludo a todos los paisanos que están en Estados Unidos a través de estas fiestas guadalupanas a través de Grupo San Francisco y por supuesto los invitamos para que visiten la página sanluisdelapaz.com ahí van a encontrar noticias, reportajes y todo el asunto todo lo que acontece con las fiestas guadalupanas así que vaya pues el saludo para todos los paisanos que están en Estados Unidos ¡Vamos con la ciruta de Grisán! ¡Vamos con la ciruta de Grisán! de día en día que es para ti y para ti está con su mi amor amor, amor te quiero de verdad amor, amor si no es abrítame porque tal vez si tú te vas me haces dar frío porque me abrigo junto a ti en ese amor mío pero solo así y junto a ti seré feliz abrázame 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 entonces yo te cantaré mi melodía que componiendo con amor de día en día oh, oh, oh oh, oh canción de mí y para ti es cada que te amaré un día un día donde das sol amor, amor te quiero de verdad te quiero de verdad te quiero de verdad amor, amor amor, amor te quiero de verdad amor, amor silueta de Grisán te llevaré un día donde das sol amor, amor te quiero de verdad amor 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 Gracias por ver el video.